¿Qué es el municipio de Morelia? Lo hemos ido modificando conforme a lo que ellos mismos nos han estado manifestando en cada una de nuestras reuniones que hemos tenido. Primeramente se hicieron reuniones con los comités municipales de todo el partido y después se hicieron con otros partidos que se han ido sumando, porque quiero aclarar que a esta campaña se han sumado corrientes PRIistas y PRDistas, principalmente PRDistas se han sumado, y en todos los municipios, no estoy hablando de uno, en todos los 13 municipios se han sumado corrientes PRDistas sobre todo. ¿Sí te acuerdo? Sí, no hemos terminado de recorrer todo Zitácuaro porque Zitácuaro es bastante extenso, pero sí hemos recorrido bastantes colonias, hemos tenido reuniones con liderazgos, hemos tenido reuniones con mujeres principalmente, y ahorita no hemos terminado, Zitácuaro no se ha terminado de recorrer, hemos tenido 4 o 5 reuniones también con comerciantes, y se ha recorrido un poco, pero falta bastante todavía por recorrer aquí en Zitácuaro, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. ¿Las necesidades que has captado, cuáles son? Principalmente en el área, yo les comentaba a ustedes que también soy contador público, me gustaría mucho que desde el Congreso apoyáramos lo que viene siendo a los comerciantes, habrá que hacer algunas modificaciones en lo que son los códigos fiscales y todo lo que tenga que ver con ellos, porque ahorita hay que impulsar bastante también el comercio aquí, yo creo que hay que destinar mucho mayor presupuesto para el ramo turístico, para que precisamente el comercio aquí pueda tener un auge que en alguna vez lo tuvo, y que quizás en este momento por muchas situaciones que nosotros conocemos no se ha dado, entonces habrá que impulsar eso desde el Congreso. Ok, yo creo que es en el sentido social, en el sentido social yo hablaba de los derechos humanos, pero aquí sobre todo vamos a impulsar lo que viene siendo el combate a la pobreza, yo creo que en los programas sociales que ya existen con el presidente Felipe Calderón, esos programas sociales habrá que ampliarlos, habrá que darles un mayor presupuesto para que se puedan cubrir todas esas necesidades para combatir expresamente a la pobreza, que yo creo que es lo que más se ve en esos municipios, sabemos que dentro de nuestro distrito tenemos el municipio de Susucuato, que es uno de los considerados el altamente marginado, si no es que el más marginado de todo el Estado, y habrá que combatir precisamente la pobreza, yo creo que eso es de lo más importante que hay que hacer aquí. Las posibilidades son muy altas, en encuestas que se han realizado por parte del partido y por parte de otros organismos, se ha dado a conocer que en preferencia la gente está con una servidora y aunque la publicidad no sea extensa, el trabajo que se ha realizado casa por casa nos ha demostrado este resultado, el que la gente tenga las preferencias con una servidora, sobre todo como les comentaba, por el trabajo que se realizó en derechos humanos y que la gente estuvo apoyada en ese sentido, no solo por una servidora, sino también por organismos internacionales a través de una servidora, lo cual ahorita viene redituando frutos con estas personas y con la gente que nos conoce a nosotros y porque, como les vuelvo a comentar, no hay nada que puedan reprocharle a una servidora, por el contrario, pueden revisar el trabajo de una servidora y siempre hablará bien de mí, de mi persona. No quiero decirle a los demás candidatos, pero habrá que preguntarles si a todos los conocen por lo mismo. Mi respeto para los demás candidatos y por supuesto también para ese candidato, el cual ya tiene un largo camino o recorrido y que sabemos que a todos lados donde yo me presento la gente lo conoce. Vuelvo a preguntar y dejo la pregunta ahí, la gente por qué lo conoce. Entonces, habrá mucha gente que lo conoce, pero habrá que preguntarles por qué lo conocen. Yo no tengo absolutamente nada que pueda reprocharme la gente y yo creo que esa es mi carta mejor que tengo. El mensaje sería en que esta es una campaña que yo estoy manejando precisamente sin colores. Lo manejamos sin colores, ¿por qué? Porque se está sumando gente de todos los ámbitos, de todos los partidos políticos, se están sumando liderazgos y empresarios que pertenecían a otros partidos y que en este momento se están sumando con una servidora porque ven que tenemos la ventaja, tenemos las posibilidades de llegar, tenemos la capacidad, la actitud y la aptitud para hacerlo.